Así es, de ese frito no nos vamos a salvar y amanecemos en una mañana muy fresca con temperaturas sobre los 30, 32 grados, sensaciones térmicas bajo 30, 31, 32, así que váyase muy bien abrigadito. Hoy vamos a llegar a máximas de 46, 47, en la noche no vamos a perder mucha temperatura y nos espera un cielo parcialmente nublado en la mañana, soleado un poco en la tarde, va a tratar de salir ese sol, pero realmente hoy las que van a ser más fuertes y las que se van a robar el show del día van a ser esas nubes con temperaturas de 46, 47. Vamos a revisar toda nuestra región, cómo amanece. Tenemos este 30 en White Plains, amanecemos con 35, 36 en Manhattan, 37, 38 en Belmar, bajo punto de congelación en Morrison con temperaturas de 27, 28 y con este 37, 38 en Long Island. No vamos a tener cambios muy drásticos de temperatura, vamos a ganar 9, 10 grados en la tarde, el cielo va a estar parcialmente nulado, vientos muy tranquilos, muy calmados hoy, así que las sensaciones térmicas tampoco van a ser muy variables. Y en la noche vamos a tener un 43, 44 de temperatura con una posibilidad de lloviznas, no de lluvias. Y si esas lloviznas llegan hoy, llegarían a eso de las 11, 12 de la noche, 1, 2 de la madrugada, porque mañana nos espera un día de aguaceros con máximas de 52 y mínimas de 49. El miércoles también iniciamos el mes de diciembre con lluvias, con precipitaciones, pero miren nomás, la temperatura en vez de seguir bajando esta semana, anormalmente sigue subiendo, vamos a llegar mañana a 52. El miércoles podríamos estar muy cerca de los 60 grados nuevamente. El jueves, el viernes vamos a estar estabilizándonos en los 50, 51, 52. Y el fin de semana seguimos ahí entre los 51 y 53. Muy estables las temperaturas. Hoy les recomiendo salir con una chaqueta más pesadita en la mañana y en la tarde. Ya mañana no la necesitaremos. Y recuerde que si va a estar en la madrugada en la calle, pues vamos a esperar lloviznas y lluvias ligeras. Y un paraguas no le va a caer nada mal. Espero que tengan un día muy, pero muy feliz, que la alegría se multiplique y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias Claudia. 5 o 12 minutos, sepa qué edad y bajo cuáles... Bueno, hoy no es cualquier lunes, es el Cyber Monday, el día de los grandes descuentos y ofertas a través de internet. Y los especialistas recomiendan mucho control con esas compras, que ese botoncito es muy fácil oprimirlo. Bueno, el primer amor es la etapa más linda de la adolescencia, pero muchos se preguntan a qué edad es normal que nuestros hijos comiencen a tener citas románticas. Por seguir un estudio de la creación con sus hijos. Y mira, acójalo con calma adolescentes que nos ven que el amor, para el amor hay tiempo. Pasamos contigo Claudia.